La cobrecista Luciana León fue captada en un restaurante cuando recibía el saludo del cuestionado juez César Inostrosa implicado en los audios del Consejo Nacional de la Magistratura. En las imágenes se observa que la parlamentaria prista se levanta de la mesa para saludar al magistrado, esto tras encontrarse en el mismo lugar. Difundido el video, la misma Luciana León se pronunció en Twitter. Ni mi familia ni yo hemos tenido o tenemos causa judicial pendiente, ni hemos resuelta, en alguna de las salas que conformó o presidió el juez Inostrosa. Almorzaba con una amiga en un lugar público y el juez Inostrosa estaba en otra mesa, también almorzando. Se acercó a saludarme. Es todo. Es falso cómo puede apreciarse que su reunión haya sido conmigo. El congresista prista Mauricio Mulder minimizó la reunión defendiendo a su colega de bancada de algún cuestionamiento por el encuentro furtivo con el magistrado. Eso es simplemente ya ir al linchamiento de por cualquier cosa, ¿no? O sea, ella está sentada en un restaurante almorzando con un familiar. Se aparece aquí en el Hotel Sheraton, que es uno de los restaurantes, digamos, más asiduos del centro de Lima. Las personas que trabajamos en el centro de Lima nos encontramos a cada rato con otros políticos. Ahí se ve clarísimo y ella ha emitido un comunicado en el sentido de que ella está sentada, aparece el señor Pérez, se acerca, la saluda y se va. O sea, que una política que ya tiene varios periodos y un juez supremo se encuentra en un restaurante, a mí me ha pasado también. Yo, por supuesto, con cortesía me acerco y lo saludo. Se me han acercado a saludarme también personas así. Y así que eso me parece que no tiene ninguna importancia, ¿no?